Vemos el empleo de llaves opcionales en estructuras condicionales y repetitivas, que si bien ya lo hemos ido utilizando en algunas situaciones, hasta ahora todos los problemas prácticamente planteados hemos utilizado las llaves de apertura y cerrado para indicar los bloques de las estructuras condicionales y repetitivas. Cuando uno comienza a programar es más conveniente concentrarse en la lógica y sintaxis básicas que nos provee el lenguaje que ver todas las variantes que nos provee dicho lenguaje. Ahora ya podemos introducir las sintaxis alternativas cuando tenemos una sola instrucción dentro de una estructura condicional o repetitiva. Las llaves de apertura y cerrado de una estructura condicional y repetitiva en el lenguaje C es opcional. Si hay una sola instrucción la podemos disponer o no. Si consultamos el código fuente del sistema operativo Linux veremos que cuando hay estructuras repetitivas condicionales con una sola instrucción solo se disponen las llaves, no se disponen las llaves en realidad. O sea, vemos esta función, este for tiene una sola instrucción en su contenido y como vemos no requiere las llaves. Pero si las disponemos el programa sigue funcionando perfectamente bien. Pero si la estructura repetitiva tiene más de una instrucción, veremos que las llaves se encierran, el bloque son obligatorias. Veamos este for que tiene tres instrucciones, esta asignación, un if, y otra llamada función, están las llaves de apertura y cerrado. Esto sí, a veces esta llave puede estar acá arriba o abajo, eso queda a elección del programador. Este if también tiene dos instrucciones, son obligatorias las llaves. Cuando hay una sola instrucción son opcionales disponer las llaves de apertura y cerrado. Pero cuando hay dos o más, son obligatorias para que sepa el for o el if o cualquier estructura de condiciones repetitivas cuál es el bloque. Recordemos algunos programitas que hemos hecho. Copiemos de cargar dos números, los esenciales que habíamos hecho. Por ejemplo, que este es el programa que responde al ejercicio 202. De cargar dos números y mostrar el mayor. Uno de los primeros que hicimos cuando empezamos a ver estructuras condicionales. Como vemos, vamos a borrar este mensaje y cargar dos números. Mostrar el mayor. Lo hicimos en su momento. Vemos que las llaves acá son opcionales. Como hay una sola instrucción, acá no las dispusimos. En el caso de disponerla, tenemos que disponer acá una y ahí la otra. Es más, podemos disponer nada más ahí en el verdadero del if. El programa va a seguir funcionando exactamente igual. No hay ningún cambio. Las llaves hacen que por ahí el código sea más largo. Sin disponerlo, como vemos, es más conciso nuestro código. Queda más corto y en algunas situaciones más legible. Otro problemita clásico que hicimos. Mostrar los números del 1 al 10. Por ejemplo, lo creemos. Responde al 203. De mostrar los números del 1 al 10. Y si lo ejecutamos, bueno, debería mostrar los números del 1 al 10 sin ningún problema. Porque el for sabe que, como no hay llaves, la primera instrucción que está después del for pertenece a la estructura repetitiva. Recordemos que venimos trabajando con esta sintaxis. Llave de apertura, las instrucciones y la llave de cerrado. Como vemos, el código queda mucho más conciso sin disponer las llaves. Pero imaginemos que tenemos que modificar el programa para que muestre una línea de 10 guiones que separe cada número. Si no tenemos en claro la existencia de las llaves, podemos pensar que el siguiente código va a funcionar. Por más que lo indentemos este código, acá no va a mostrar las líneas separadoras. Si hacemos esto, no nos va a mostrar 10 veces la línea separadora. Solamente nos lo muestra al final, porque está fuera el for. Por más que lo indente, no va a funcionar. O sea, acá debería encerrar entre llaves todo este bloque. Y ahora sí respondería al problema de decir mostrar el número y una línea de guiones. Cuando hay dos o más instrucciones dentro de estructura repetitiva o condicional, es obligatorio encerrarlo entre llaves para que el for sepa cuáles son las instrucciones que van dentro de estructura repetitiva. Por último, tener en cuenta que las llaves son opcionales solo para los bloques de las estructuras condicionales y repetitivas. Una función que tiene una única instrucción, sí debe tener las llaves de apertura y cerrado. O sea, no podemos plantear una función por más que tenga una sola instrucción sin las llaves. Solamente los bloques de llaves de apertura y cerrado son opcionales para estructuras condicionales y repetitivas. Bueno, con esto hemos dejado ya bien definido que de acá en más, en algunas situaciones, podemos o no disponer las llaves de apertura y cerrado para estructuras condicionales y repetitivas. Gracias.